¡Suscríbete al canal! No perder la oportunidad de venir a ver las mejores del año o volverlas a ver, porque por ahí como vos ya te viste todo con Juancito que anda por ahí, ahora la volvemos a ver, ahí está Kari ponchando a toda la gente, esperemos que no haya nadie que no quiera salir en la tele. Gaby, decime, para que la gente sepa, porque por ahí viene y no consigue entrada para ver la película, ¿cómo tiene que hacer? ¿Venir un poquito más temprano? ¿Cómo hay que hacer ahora? Sí o sí, sobre todo para Relatos Salvajes, Maléfica y Godzilla, un día antes, sí o sí. Esas son las películas que más convocatorias... Sí, o sea, no encontrás lugar, a las 5 de la tarde de hoy para Relatos Salvajes ya no había entrada. Repetime, Relatos Salvajes. Relatos Salvajes, Godzilla y Maléfica, sí o sí, sáquenlas un día antes, anticipado. La mayoría de estas personas que estamos viendo ahora las están sacando para el otro día, porque ya no hay lugares. Perfecto. Ya no hay lugares. Vos decís, en esta semana entonces te dijeron que 5.000 personas... En los tres primeros días de la semana pasada, 5.000 personas, o sea que ahora sería innumerable decirte la cantidad. Y tenemos casi 200.000 habitantes, yo creo que completando. Bueno. Igualmente, vos ya has venido más de tres veces, o sea, hay gente que viene todas las semanas, que quiere aprovechar todas las películas. Bueno, es lindo, es lindo, Gaby, cuando, por ejemplo, en mi caso recién llego, ver toda la gente afuera. Lo lindo que se ve Cine Fénix de afuera, todo lugar realmente también que puede llamar la atención, estar cómodo, ¿por qué no? Venir acá, disfrutar, ahora en esa cola están sacando para poder... El candy, claro, exactamente, para poder tomar algo, ¿por qué no? Así que, tomáme para allá, Cari, esta parte de este sector. Mirá, la misma cola me parece de largo la gente que saca la entrada, la gente que quiere comprarse algo. No, no hay cola para sacar entrada, ¿hasta dónde llega? Hasta la sala. ¿Me enfocás, Cari, allá al final? Hasta la sala. Hasta allá están llegando... Hasta la sala la cola de gente. Hasta la sala la cola de gente. No, esto es hermoso. Es hermoso, es una fiesta que nunca antes se vivió en Villa Mercedes. Es la primera vez que se hace una maratón de cine. Con éxito. Es un éxito realmente, se hizo en otras provincias y ciudades en este tiempo, en estos últimos meses. En todos resulta un éxito y es hermoso. Y aparte hay de todo, hay terror, hay infantil, hay ciencia ficción. Ciencia ficción, hay de todo. Argentina, extranjera, hay de todo. ¿Podemos hacer un repaso? ¿Tenés las películas? Dale, te digo, los títulos. Socios por accidente, justamente una de las argentinas, comedia. Transformer, ciencia ficción, relatos salvajes. Que es la argentina que esta es trágica, comedia. Porque tiene esos toques que te reís y muestra mucho de la realidad argentina. Libra nos del mal, terror. Barbie, la puerta secreta que tenemos llena de latas acá. Que ya se van a llevar algo ustedes, seguro. Hércules, no podía faltar, que es una historia espectacular. X-Men, ciencia ficción. Godzilla, ciencia ficción. Loco por las nueces, que también es animada para los más chicos. Maléfica, el conjuro, que también es terror. Y heredero del diablo. Así que, de todo. Estas películas y el maratón, hasta el 30 de octubre. Hasta el 29, el miércoles 29 sería el último día de maratón. Jueves ya cambia la cartelera, tenemos estrenos nuevos. Perfecto. Bueno, un éxito entonces esta primera maratón de Cine Fénix, Gaby. Así que esperemos que vuelva otra más, porque esto no se puede creer. No se puede creer. Bueno, Gaby, qué lindo estar acá, ¿no? Tanto en el estudio, también. Hermosísimo. Me gustaría, estaría buenísimo que le preguntemos a alguien de los que salen por ahí, qué le pareció, cómo lo viven. O de los que vienen a ver por ahí, si es la primera vez que viene, si ya conocían el cine. Quédate tranquilo. Sale, vamos a preguntar.